En nombre del Padre, y del Hijo, 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 y del H en parrales. Empecemos por reconocer nuestros pecados y pedirle a nuestro Señor que nos regale su paz, su perdón y su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. En la cuaresma no se dice el gloria. Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos, ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió, esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arcoiris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arcoiris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, ocho personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora lo salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo, y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Que la paz se llena. No di gloria a ti, Señor de Jesús. No solo del pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Glor y gloria a ti, Señor de Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió ahí entre animales salvajes, y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios, y decía, se ha cumplido el tiempo, y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor de Jesús. Siempre en el primer domingo de la cuaresma que estamos celebrando en este momento, escuchamos el Evangelio según la, ya sea San Marcos, San Mateo, del momento en que Jesucristo entra al desierto a pasar los cuarenta días, a donde el ayuna, está en oración, y hace todo eso para comenzar su vida pública, incluso es a donde recibe la tentación del enemigo, en este lugar, en el desierto, afuera de la ciudad de Jeripó. Y lo que tenemos que recordar, entonces, es de que muchas veces, cuando estamos en la cuaresma, nos enfocamos solo a ya llegar a la Semana Santa, que celebramos la última cena, la pasión, la muerte de Jesucristo, y después la resurrección en la Pascua. Pero tenemos que recordar de que esa es la culminación de la vida de Jesucristo, de la vida pública de Él, pero que en realidad, el momento que Jesucristo cronológicamente entra al desierto, es al comienzo de su vida pública. Entonces, Jesús, los primeros treinta años de su vida, no que no contaron y que no importaron, pero porque Dios también aprecia la humildad y la sencillez, pero en los primeros treinta años, Jesús vivió una vida privada en la tranquilidad de la aldea de Nazaret, donde vivía, en una carpintería, trabajando con San José y viviendo con José y María, en una vida que, siendo el Hijo de Dios, no era conocido como tal por nadie todavía, porque su vida pública todavía no había comenzado. Pero después, a los treinta años aproximadamente, que llega a Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, de ahí es que él va al desierto, se va directo y de ahí es que ya se va a empezar su vida pública entre las cosas que pasaban cuando empieza a llamar a los apóstoles, cuando empieza, cuando van a la boda en Canal de Galilea y cuando ya empieza los tres años de milagros, la proclamación del reino, como dice aquí, culminando en su, entregar, cuando entrega su vida por nosotros y después resucita. Entonces, eso, como todo, tiene consecuencias para nosotros también en la cuaresma, porque lo que tenemos que recordar es que estamos, en este momento, uniéndonos con Jesucristo en el desierto, para que también nosotros permitamos, en medio de nuestra vida sencilla y rutinaria, como sea, que Jesucristo use a cada uno de nosotros a como él quiera, como sus instrumentos, a como él se dejó usar por Dios en todo momento. Y aprendiendo de él, lo imitamos en haciendo lo mismo, que es la oración, el ayuno y los actos de amor y caridad, porque todo lo que hace Jesucristo es por ese amor. Entonces, recordemos lo que es la cuaresma. Yo sé que en miércoles de ceniza ya meditamos esto, pero hay que estar recordando. Especialmente, no creamos que si el miércoles de ceniza no comenzamos bien, no hemos todavía comenzado lo que Dios quiere, que vivamos esta cuaresma, todavía hay tiempo. Y recordemos que la fórmula de la cuaresma es exactamente la oración, el ayuno y la caridad. Y eso junto es lo que estamos haciendo nosotros como un proyecto de alma con Dios para dejar que él haga lo que él quiera con nosotros, así como hizo con su hijo Jesucristo, para que nosotros siempre seamos llenos de su espíritu y instrumentos de él y que también nosotros vayamos por todas partes trayendo el reino de Dios a donde vayamos. Y entonces, hay que meditar y hay que poner en oración si todavía no lo hemos hecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, tenemos que, obviamente, incrementar nuestra oración. Si todavía estamos en un estado en nuestra vida espiritual que no estamos haciendo lo básico, como la oración diaria, la misa por lo menos una vez a la semana, los domingos, pero más frecuente es posible, el rosario. Hay que empezar con lo básico. Si ya estamos haciendo eso, pero lo estamos haciendo de una forma, se pudiera decir medio, creo, sin ponerle mucho amor o pensamiento y estamos tal vez haciendo lo que se nos pide en nuestra vida, pero sin ponerle conciencia. Si estamos haciendo todas las oraciones de una forma ligerísima y pensando en otras cosas, entonces, quizás, la mejor forma que podemos entregarnos en cuanto a esta categoría de la oración es dejar que el Espíritu Santo nos enseñe a orar mejor, con más calma, poniéndole más mente a cada oración que estamos haciendo, poniendo atención en la misa y, básicamente, recordando que la oración es una unión con Dios. Si ya hemos superado y ya nos sentimos bien ahí, entonces podemos agregar más oración en nuestra vida. Lo que importa es que todo lo que vamos a tomar como proyecto de cuaresma tiene que ser algo que la intención es de que se vuelva permanente en nuestra vida y que cada cosa se vuelva hábito y así cada cuaresma de nuestras vidas vamos mejorando como personas. En cuanto al ayuno, tenemos que recordar que la Iglesia en sí, en cuanto, claro, pues se nos dice que no comamos carne los viernes y se nos pide que ayunemos en miércoles de ceniza y viernes santo, pero no creamos que la Iglesia es muy estricta en lo que nos exige en cuanto al ayuno. De hecho, hay muchas religiones, incluso la católica ortodoxa, que es mucho más estricta con los peligreses en cuanto a lo que es la exigencia de los ayunos. Nuestra Iglesia no es que no recomiende el ayuno, sencillamente lo deja más a nuestra disposición y, obviamente, hay muchas cosas de las tradiciones del ayuno que ni siquiera podemos decir que son difíciles. Si no comemos carne el viernes, pero estamos comiendo las cosas riquísimas que muchas veces se comen en cuaresma, como arroz con camarones y sopa de queso y todas esas cosas, no es que tiene nada malo, obviamente, pero no nos creamos tanto, no nos creamos como que son cosas que hacemos como entrega, pero al mismo tiempo no creamos que ya con eso ya tenemos una cuaresma de primera categoría. Tenemos que recordar que esas son cosas que la Iglesia nos invita a hacer y tiene muchas tradiciones y historias de todo eso que no vamos a traer en este momento, pero, y muchas tradiciones de nuestras culturas católicas que han crecido durante los siglos, las tradiciones, pero lo importante es que a cada uno de nosotros se nos pide que sacrifiquemos lo que de verdad nos cuesta a nosotros, lo que de verdad es algo que quizás nos tiene, primero por la razón sacrificio, pero también si cualquier cosa nos tiene atados, cualquier cosa nos está quitando demasiado tiempo ante Dios, cualquier cosa no nos sirve en nuestra vida, entonces es un momento perfecto para entregárselo a Dios, y es un momento perfecto porque no solo la cuaresma está llena de gracia y es un tiempo que es de muchísima gracia espiritual, pero estamos todos juntos haciéndolo, cada quien, lo que a cada quien le conviene, lo que a cada quien se sacrifica, y entonces todos juntos estamos en esto como Iglesia, y eso nos ayudamos, todo el mundo comprende, si uno dejó algo, estamos en cuaresma, entonces todo el mundo comprende, claro, hace sentido, y más bien nos inspiramos mutuamente a perseverar en eso. Y por último, obviamente, de nada sirve nada, a como nos recuerda Dios por medio del profeta Isaías, en todas las lecturas durante la cuaresma, que de nada sirve el ayuno, y con costo incluso la oración, si lo hacemos sin amor, sin amor a Dios y sin amor al prójimo, porque si no, sencillamente como nos recuerdan, es para que nos vean, para creernos más santos que las demás personas, para cualquier, incluso para ponerse a dieta, que no tiene nada de malo, rebajar o por decir algo, poder ser más saludable, nada de malo, somos cuerpo y alma nosotros, pero si lo hacemos sin intención, de crecer en el amor, el amor sencillamente, no tiene ningún valor espiritual, cualquier sacrificio que hagamos, entonces todos, en contexto, lo hacemos juntos, pero al mismo tiempo, no debería ser nada tan complicado, que no lo vamos a poder seguir, más bien al contrario, debería ser algo, que se debería devolver, un hábito en nuestra vida, como les decía, que ya quede, que no es como que vamos a llegar, al domingo la resurrección, y hasta ahí llegó, y ahora, de vuelta a hábitos viejos, la intención, es que nos mejoremos, como personas, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la iglesia, y la ayuda, de los sacramentos, para ser, la persona que Dios quiere, que seamos cada vez más, y de eso se trata, la cuaresma, para que nosotros también, empecemos nuestra vida, como discípulos del Señor, y que después de verdad, nos podamos unir, a su muerte, y su resurrección, a como saben, aquí en San Anselmo, siempre, llenamos, tratamos de llenar, los altares, de flores, y de, y de, y de curación, recordando que, a Dios, es el criador del universo, es el criador de las flores, y las plantas, y, y todas las cosas, y, y una forma de glorificarlo, es, rodearlo de eso, pero, si nos fijamos en la cuaresma, siempre, aquí nos gusta poner, estas ramas secas, porque nos recuerda, algo muy importante, cuando vemos las ramas secas, no solo porque, en la cuaresma, no se ponen flores, o, litúrgicamente, con excepción, de ciertos días de fiesta, pero, es, tiene un simbolismo, bien lindo, si nos ponemos a pensar, porque, en este momento, por lo menos aquí, en lugares como Nueva York, todos los árboles, están así, y entonces, cuando lo vemos, lo primero que pensamos, es como que están muertos, como que están dormidos, como que, están sin vida, y, y, como que, están ahorita, casi que, que enfermos, pero, en realidad, lo que tenemos que recordar, es que, en ningún momento del año, de todas las estaciones del año, están más llenos de vida, los, los árboles, que en este momento, porque en este momento, están pasando, muchísimas cosas, en el interior, de todos los árboles, para que, en unas cinco, seis semanas, cuando empiece la primavera, empiecen a retoñar, con vida nueva, con flores nuevas, con hojas nuevas, y, y, y después vamos a ver, toda la belleza, de eso, en todos los árboles, que en este momento, lo vemos así, y eso, es algo que tenemos que ponerle, pensamiento y meditación, porque eso es exactamente, lo que queremos que ocurra, en nuestra alma, en la cuaresma, que quizás, estamos, sin las cosas, que nos gusta hacer normalmente, tal vez, quizás, estamos en una época, que, no nos sentimos, que es una época, de celebración, o lo que sea, pero, más bien, debería de ser, cuando interiormente, esté pasando, lo más importante, de todo, para que después, cuando nosotros, también, estemos en la primavera, en la pascua, florezcamos nuestra alma, con todas las virtudes, que Dios quiere hacer con ellos, para que seamos un instrumento, para que, para que de verdad, nos unamos a la alegría, de su nueva creación, de su nueva vida, que Él siempre nos regala, entonces, recordemos eso, recordemos, que si nos sentimos, en momentos difíciles, de sacrificio, de que, tal vez, estoy haciendo demasiado, ya no puedo, no voy a llegar hasta la pascua, cuando me comprometí, pensemos en eso, que, estamos dejando, que el Espíritu Santo, más que nunca, fluya, en nuestra alma, en nuestro corazón, y dejemos que nos llene, de vida nueva, es lo que Jesucristo, siempre, nos quiere regalar, y cada vez, más, y cada vez, con más fervor, y con más belleza, que así sea, y ahora, vamos a profesar, nuestra, creo, en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo, y el Espíritu Santo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació de Santa María, padeció, bajo el poder, de consuidad, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió, a los infiernos, al tercer día, resucitó, entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado, a la derecha, de Dios Padre, todopoderoso, desde ahí, ha de venir, a buscar a vivos y muertos, creo, en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión, de los santos, el perdón, de los pecados, la resurrección, de la carne, y la vida eterna, y ahora le vamos a pedir al Padre Celestial que nos ayude con todas nuestras necesidades, oremos por nuestra Iglesia para que todos juntos en esta cuaresma, cada quien la vivamos a como Dios quiere, para que nuestra alma florezca llena de virtudes, en la paz que esperamos, roguemos al Señor. Que nos traemos a su corazón. Oremos por la paz en el mundo, en cada nación, en cada corazón, para que todos aquellos que quitan nuestra paz interior, y nuestra paz con el prójimo, y nuestra paz con Dios, sea purificada en este tiempo, roguemos al Señor. Oremos para que ya pronto termine la pandemia, que ha ofendido a tantas personas en todo el mundo, y para que todos los doctores, todos los médicos, todas las personas que cuidan a los enfermos, sean perseverantes, roguemos al Señor. Que roguemos al Señor. Oremos por todas las personas que están causando cualquier dificultad económica, por todo el mundo que en este momento se siente solo, y las personas que se sienten sin Dios, sin el amor de Dios, oremos por todo el mundo que en este momento se sienten sin Dios, oremos por todo el mundo que le hemos prometido oración, roguemos al Señor. Y oremos por todas las personas que han muerto especialmente por Manuel, Antonia, Beverly, Francis, Domingo, Ana Ramona, Stanley y Manuel, y todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Padre celestial, te damos gracias por tu amor, y te pedimos que en este tiempo santo de la cuaresma nos ayudes a vivir según tu santa voluntad, a ser purificado de todo aquello que ya no funciona en nuestra vida, y de estar lleno de las caridades y virtudes que necesitamos para ser tus discípulos. Te pedimos que nos ayudes con esto y con todas nuestras necesidades que te presentamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oren, hermanos y hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Señor, te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y, al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua Eterno. Por eso, por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, lleno que está en el cielo y la tierra de tu gloria, o santo en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, o santo en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tome y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. De la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Timoteo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concededle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos eternamente el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa porque una palabra tuya estará para ser a la cena del Señor creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén a mi corazón yo no permitas que tú a mi corazón me aparte de ti antes de ti me aparte de ti me aparte de ti a mi corazón me aparte de ti a mi bronce Oremos. Alimentado, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También acordemos que en cuanto a oración, algo que mencionar es importante, que también es importante y un hábito que todos debemos tener es la lectura espiritual, de aprender, y especialmente ahora que no necesariamente es leer un libro, también podemos ver cosas en YouTube que nos ayuden, o en audio, y todo eso nos ayuda a crecer y nos ayuda hasta los santos más santos como la Santa Teresa de Ávila. A veces se sentía sequísima en oración, ella decía, y en el momento que ella empezaba a hacer lectura espiritual, ya empezaba a poder rezar mejor, entonces eso es algo muy importante que debemos hacer siempre, y si no estamos haciendo eso, la ecuaresma es un momento muy importante. Y también, esta ecuaresma, también pongámosle un énfasis importante a San José, vamos a ver qué hacemos aquí en la parroquia, como parroquia, cuando se acerque el 19 de marzo, pero recordemos que este año es dedicado a Él, y entonces sería un buen momento para aprender más de Él, para leer sobre Él, y para que estemos más preparados a la celebración que queremos hacer, y la celebración de su día el 19 de marzo. El Señor esté con ustedes. Incline sus cabezas para recibir la bendición. Derrama, Señor, sobre tu pueblo la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación, y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Amén. Y pidámosle a Santísima Virgen María que nos ayude a tener una cuaresma llena del Espíritu Santo, y que cada quien podamos crecer en virtud y saber orar mejor, saber ayunar y saber amar más. Dios te salve María, y en la herida de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gracias.